...de bendecimos... ...de por tu santa cruz de mi, que en el mundo de mi, que adóna a mí. El Evangelio según San Lucas. Salió y fue, según su costumbre, al monte de los Bolívos. Sus discípulos le acompañaban. Cuando llegó al lugar, les dijo, orad para no caer en la tentación. Él se apartó de ellos como un tiro de piedras, se arrodilló y se puso a orar, diciendo, Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo, reconfortándolo. El Papa Francisco. El futuro está en las manos de Dios, las manos de un Padre providente. Esto no significa negar las dificultades y los problemas, sino verlos, eso sí, como pasajeros y superables. Las dificultades, las crisis, con la ayuda de Dios y la buena voluntad de todos, se pueden superar, vencer, transformar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Mi nombre, Dios te salve María, y al Hijo, 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 y al Hijo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Hijo, y al Hijo, y al Hijo. Mati periano, mati periano, sur el paradiso, sur el paradiso.